hoy la noticia tan en fire el mercado está en fire todo está en fire qué onda mi gente muy buenos días amigos seguidores del canal de finanzas futuros millonarios qué onda pasaba por aquí a saludarlos pasaba por aquí a saludarlos a decirle qué tal cómo va la familia están comprando están vendiendo cuál es el plan cuál es el plan de ataque medio clarito saludos madre mía s&p 5 500 s&p 500 ay dios mío yo ni quiero ver la bolsa de valores hay ahí da miedo ay dios mío el s&p menos 500 valió que eso me voy a mirkina mira lucy lucy va para abajo me voy a meter en lucy me voy a meter en tesla así que cuánto dinero están perdiendo loco yo quiero inventar una aplicación y vendela que ustedes creen inventamos una aplicación que tú puedas poner ahí todas tus ustedes tienen una aplicación a ver si existe díganme ustedes si existe díganme ustedes si existe una aplicación allá afuera que tú puedas manualmente tú poner tus compras y tus ventas y que te dé el average al cual tú la comprate que ustedes dicen existe esa aplicación si usa con estat ahí te dice cuánto estás perdiendo la voy a la voy a la voy a ver esa o creamos una exacto algo como excel pero más bonita tú sabes yo yo creo que me voy a hacer una alguien que sea desarrollador que se comunique conmigo y le ponemos imagen cita y vana de que guau estás perdiendo la vida cabrón vainas así que ustedes creen como no vendas y le damos mensaje de ayuda psicológica y vainas señores miren ese mercado cómo está un mercado rojito rojito usted se está preguntando por qué o usted sabe por qué o usted viene aquí a que yo le explique por qué usted sabe por qué usted quiere que yo le explique o qué díganme y si compré a dado 21 coin stacks pro mete mano con eso marciano duele perder marciano no se pierde hasta que no se vende recuerde eso ok no se pierde hasta que no se vende yo no sé vamos a estar mercado vamos a hacer el mercado muy buenos días amigos y suscriptores del canal de finanzas martes 28 de septiembre del 2021 tenemos un mercado rojo rojito bello para comprar si usted cree que va a seguir cayendo obviamente no compre si usted cree que ya va para arriba compre yo me estoy asegurando eso es lo bueno de comprar de a poquito a mi amigo gabriel es un buen momento de entrar ahora pero pero sabiendo que puede seguir cayendo puede seguir cayendo a ver cómo va cake ya yo no tengo más yo tengo que esperar pagar la casa hace cuenta para ver cuánto dinero me queda para ver cuánto le puedo meter al a las cripto monedas ok ok el mercado va bajando tenemos btc en 41.000 y tire un en 2800 yo compro y tire un en 2700 así que y tire un no a da vamos a ver en en trading vaina espérate y tire un todavía no ha bajado tanto como como cuando yo lo compré hace cuando la noticia de evergrande ahí dio una bajada bien fuerte ahí fue una bajada deliciosa mira a ver vamos a abrirte un poquito más y tire un y tire un con que y tire un cripto y tire un y este aquí y tire un dos mil ochocientos veintinueve por aquí bueno estos son líneas que trazan la gente pero no también y tire un llegó a bajar a dos mil seiscientos míralo aquí yo él está bajando pero todavía no está así como que guau que bajito tuve y tire un dos mil setecientos dos mil setecientos treinta y dos fue lo más bajito que estuvo en esta semana no esto esto me tiene mucha línea aquí tenemos y tire un bajito solana ciento veintiocho dólares señores solana ciento veintiocho dólares ha dado dos dólares a la tiene una buena resistencia ahí no ha bajado a un dólar con 98 pero recordemos que nada estuvo subiendo mientras el mercado iba bajando mientras el mercado estaba en rojo a la taba arriba qué si ya abajo ya va todo todo está dogecoin dieciocho centavos luna treinta y tres dólares algo gran gracias marciano por hablar de saitama después de todo subió de capitalización a unos 700 millones en tres días nos comimos un cero más felicidades felicidades a la gente que está en saitama felicidades de corazón en verdad se lo digo la gente cree que yo hago los vídeos para que los proyectos caigan yo no yo simplemente doy mi opinión así que si el proyecto va subiendo bien si usted quiere recoger profit también también subele el volumen a lo pero entonces porque está cayendo bueno señores vienen muchas noticias el stock market está asustado mira y el stock market también está bajando y el stock market chequea hay miedo porque el gobierno este el sentimiento de los inversionistas mira aquí pero además asegurarme que si esto es del mercado este del mercado señores hay miedo hay miedo porque los eeuu está llegando a un death ceiling es una de las razones hay varias hay varias cosas pero hay un death ceiling los bonds van como que van a explotar una vaina hay un miedo pero nosotros en miedo que tenemos que hacer compra hoy en el mercado es sencillo las inversiones son sencillas compre aquí venda aquí ve extremo miedo extremo hay la gente está vendiendo porque tienen miedo extremo bueno en verde así que que la ambición ambición gri como se dice gris gris en español es ambicioso para la ambición gris tú ve y vamos a ver este avaricia avaricia eso eso ajá avaricia eh cripto pero esto es el mismo no no está el de cripto tú ve tan igualito tú hasta te confundes y piensas que es el mismo el próximo update va a suceder en 7 horas multifacto en el cripto 25 el miedo en la criptomoneda y el miedo en en el stock market 26 están ahí hay miedo señores entonces la el miedo hace que la gente venda porque se llama death ceiling crisis chequéate aquí llegamos a un punto de que el gobierno el congreso tiene que decidir si van a elevar el death ceiling el techo de préstamos que los eeuu puede tomar me entiende el congreso debe de subir el 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 límite de débito a octubre 18 si no se jode la economía americana se jode todo pero todo se jode pero eso nunca ha pasado porque ellos no van a dejar que se dañe la economía los eeuu solamente pide dinero apretado y que se joda que pague el otro que venga y el otro que venga va a seguir pidiendo apretado el senado republicano bloquea una ley para suspender el death limit mírala ahí eso es lo que se here's what the death limit stands it means for you the death limit y el y que se cierre el gobierno pero tú dices pero ven acá marciano eso a nosotros nos conviene que se joda el sistema financiero el sistema bancario el dólar yo estoy de acuerdo contigo mi querido Watson estoy de acuerdo contigo pero no la gente coge miedo como quiera hay tú crees que la gente que está en criptomoneda no invierte también en la bolsa de valores todo se va todo se va relacionado todo se va relacionando también hay que recordar nuestra gente en China son una banda de malas noticias checate aquí lo que hizo China ahora coin market cap China le está dando más duro a los bloqueos China bloqueó oye la página como se llama theblock.com China bloqueó coin gecko coin market cap y trading view que se joda el gobierno chino señores todos los días cuando ustedes se despierten piensen que esa gente que se jodan de verdad el gobierno no el país chino señores mira eso tú sabes tú sabes lo que es eso que tu gobierno diga no pueden entrar coin gecko no hay libertad en China ahora tú decir que los Estados Unidos pueden hacer lo mismo aquí falso es como querer decir que los Estados Unidos pueden bloquear Google tú sabías que Google y Facebook también están bloqueados en China pero imagínate el mundo sigue el mundo sigue tres de las páginas más populares en cripto han sido bloqueadas en China wow di que un medidor de miedo eso simplemente es una aplicación que mide el volumen de compra y venta what esto es una aplicación que mide esto es hay gente que vienen y quieren como que sabe mucho yo no sé mucho por eso que yo no pongo mucho no comento muchos errores porque yo nunca digo que sé loco pero mira aquí lo explican y todo óyelo ahí ve mamá quiero escucharlo tú usando el jefón yo me pongo esto rapidito pues no yo también pues pásamelo ven toma esto si tú quieres voy a tener que poner el video de miedo aquí para que ustedes lo entiendan señores esto es el miedo chequea esto es importante lo voy a poner tú sabes por qué porque esto es importante saberlo esto es muy muy importante saberlo el miedo y la avaricia eso es real eso no es mentira son los culpables de que la gente la cague claro bueno de los dos lados ¿verdad? por eso es que el mercado saludable debe estar en el medio en 50 entonces nosotros debemos de medir el sentimiento del mercado y ejecutar en contra a eso míralo aquí la explicación yo lo arrastré trata de levantarlo de una bueno llévatelo así no escucha escucha ¿se rompió? ¿se rompió? se activó el audio y escuchó todo ahora escucha el transparente ah no se va a dar play ahora espérate los inversionistas son muy emocionales y tú te puedes beneficiar de eso señores le estoy compartiendo el truco aquí el truco entre nosotros no solo digan a más nadie pero esto es más valioso de lo que usted se imagina esto es siempre ir en contra a lo que piensa el mercado ojo cada día le vamos a poner más atención a esto guarden esta página y siempre entren a verla para que ustedes sepan cómo está actuando el mercado si usted va en esto a largo plazo aprenda a hacer esto recuerde estudiar 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 y ver esto escucha ver el CNN Money Greeds and Fears and Greed puede ayudarte a eso o sea tú ve este este índex te revela si los inversionistas están muy bullish o muy bearish o muy bullish bearish es negativo o positivo si el mercado está muy negativo o está muy positivo te da el chance a ti de saber cambiarte tú hacer el cambio ¿me entiendes? jugar siempre a lo contrario de esto siete indicadores tiene el 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 factor o sea eso no se determina al azar hay siete indicadores que le dan esos cálculos señores todo el cálculo matemático uno de ellos es la volatilidad el 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 de la volatilidad cuando los stocks caen el VIX que es el indicador de la volatilidad sube ojo aquí que usted está aquí usted se suscribió a este canal para aprender esto no es de la nada que sale esto no dice que marciano se lo inventa no ¿me entiendes? esto no dice que hay un loco viene y se lo inventó no hay cálculos matemáticos que determinan esto fundamentos matemáticos ahí está y con cálculos matemáticos óyeme oye uno de los indicadores Gabriel el index de la volatilidad cuando hay mucha volatilidad cuando el mercado cae hay mucha volatilidad adivina porque la gente está comprando y vendiendo ve baja cuando el mercado sube el VIX baja porque la gente no está vendiendo y comprando tanto se pone el momentum del market también no solamente son stocks ¿qué pasa con Chiva? vamos a ver ahora bro era una persona súper inteligente y por eso estás estás razón te sigo para aprender más de ti pero usa la lógica este medidor se basa en el precio más alto y bajo que se ha visto el mercado en general ¿cómo así bebé? explícame explícame bien Kevin explícame un poquito para yo entender tú dices que cuando está abajo cuando está bajito hay miedo automáticamente no necesariamente ahora él va a decir cómo verde a vender rojo a comprar eso es lo más simple señores esto es lo más simple y así se mueve el mercado aunque usted no lo crea aunque usted no lo crea está muy preocupado pero cuando se ponen muy avariciosos míralo ahí papá no me haga caso a mí ojo el el host que está diciendo eso dice no me hagan caso a mí háganle caso a Warren Buffett ¿qué dice? señores tomen un screenshot tomen un screenshot así que salga yo también porque yo no fui el que me lo inventé pero yo soy el que se lo estoy introduciendo y se lo estoy explicando o si ya usted lo vio yo soy quien se lo está recordando foto be fearful when the others are greedy and greedy when others are fearful oigan eso ten ayúdame con la traducción a ver que abrió no está poniendo atención ten miedo cuando los otros son tienen avaricia y ten avaricia cuando los otros tienen miedo vamos a ver la traducción exacta a ver para que me ayude señores eso es un libro eso no es eso ustedes uno uno se mata aquí tratando de buscarle buena información yo estoy aprendiendo igual que ustedes imagínense esto como como en la escuela nosotros escuchamos a los profesores y hablamos como un como un como un vaina de estudio de escuela espérate detecta y tradúcemelo a español para que para que todo todo tomo bien chequea chequea lo que dice Warren Buffett tener miedo cuando los otros son codiciosos es la palabra y ser codiciosos cuando los otros tienen miedo ojo aquí ojo aquí tener miedo cuando los otros son codiciosos o sea cuando el mercado esté aquí vamos a tener miedo vamos a vender aquí y cuando el mercado esté aquí o aquí mira aquí ya yo bendito ya yo ya yo compré todo si llega aquí yo vendo la casa me entiende vendo a Alicia con todo si llega aquí en streamfier para comprar y aquí hay que vender porque ya eso se necesita una corrección señores recuerde esto es gratis que se lo estoy dando aquí no hay curso ni hay señales ni nada esto es gratis aquí para ustedes mercado está rojo que hay que seguir haciendo que quiere decir aquí los otros tienen miedo están vendiendo que dijo que dijo Warren Buffett cuando los otros venden tu compra papá eso es eso es a mí no me introduces nada papi pendiente con eso mal pensado mal pensado entonces señores eso es lo que está pasando en el mercado mucha mala noticia viene una vaina en el gobierno de los Estados Unidos hay miedo hay miedo en el mercado la gente está ahora que comprar bueno proyectos Ethereum Sol Dot AVAX FTX señores FTX FTT esa belleza anótenla 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 ya ustedes ya ustedes saben ya ustedes saben se puede comprar cardano si pero es que es que yo siento que hay un mal sentimiento hacia cardano pero yo creo que es irresponsable si usted no tiene algo de cardano ok si usted tiene 100 dólares no meta esos 100 dólares en una sola moneda por más pequeña que sea tu inversión trata de dividirlo yo sé que es más complicado pero si usted tiene 1000 dólares trata de dividirlo ok viene otro video pero donde yo metería 1000 dólares déjame ver déjame ver como que se llama la aplicación CoinStab Pro yo voy a ver como que funciona eso de CoinStab si no yo hago una a mi manera eh que dicen los comentarios que dicen los comentarios ya lo música criptográfica yo no sabía que eso existía loco claro que si marciano eso existe eres un ignorante claro que existe la música criptográfica chiva chiva que le digo de chiva señores déjame ver yo hablo de lo que ustedes pidan aquí déjame ver justamente estoy buscando 1000 que me vendían a los que meter a los que voy a meter todos los cripto total como trabajo Coinbase semanal al mes habla de Polkadot Polkadot está buena le voy a preguntar a la chica de Binance déjame ver para ver si Binance tiene tiene planes de lanzar su tarjeta de débito buenos días buenas tardes como está es que estoy aquí en vivo con los muchachos y me están preguntando que si Binance tiene planes de lanzar su tarjeta de débito su tarjeta su tarjeta para compras en Latinoamérica en que países está va a estar disponible en que país están la gente quiere que hable de eso habla de Bon está en Binance Saitama Marciano coño de la madre porque ahora se está desgranando todo Marciano que tal compra Chiva en la caída Chiva está más viva que nunca todas las criptos cayendo y Chiva solo un 2% Marciano cual es el hate de Dani contigo el iPhone quémalo en un video Dani él dijo que me iba a tirar un vaina pero no sé que lo esperaba para atacar comenta Marciano ahora que pasó cae todo dice Binance que viene pronto yo voy bien con cake ok yo voy bien con cake a ver cuánto cake yo tenía la última vez quien recuerda yo le muestro aquí cuánto cake yo tenía la última vez que yo lo mostré déjame ver la última vez que yo chequé cake Marciano cual es el wolf que le llama que llama siempre tiene algún grupo no ah pues yo lo puedo mostrar Marciano va a centrarle más a Ethereum por qué con cake no tienes porcentaje que tienes en Crystal Finance pues no sé wey déjame mostrarle mi cake cómo va espérate vamos a ver yo tengo mucho que no lo veo porque esa es la idea de ni verlo yo estoy comprando más cake pero yo no lo estoy chequeando mucho vamos a ver cómo va mi cake hice un video de eso señores si no saben video en la descripción video en la descripción auto cake aquí está vamos a ver cuánto yo he hecho 77% no subió espérate cuánto yo estaba pagando era un 54% ahora subió mira yo me he ganado 6 cake que en verdad son 6 dólares 100 dólares desde que yo lo tengo míralo aquí y estos son los cakes que yo tengo ahora pero como ustedes pueden darse cuenta en dinero yo tengo menos ¿por qué? porque Kate ha bajado su precio tú ves pero mira estos son los cakes que yo he ganado 6 cakes loco pero ahora subió a 77% yo lo voy a dejar ahí estaba hace un experimento pero escríbanlo por ahí Marciano tiene 638 cakes que son un total de 11.525 125 que son 6 6 6 7 8 8 8 9 10 10 11 11 11 12 entienden todo ya ahí está esos son los que que yo tengo ahora están dando un 77% yo no sabía que eso se movía en verdad pero ahora la calculadora dice que yo tengo verdad dice que yo tengo 11.000 no es que te tiene que ver así 638 cake no 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 vamos a ponerlo así mejor en cake 638 cake verdad dice que yo voy a ganar el diablo con el current rate en un año yo voy a ganar 8.000 dólares de esos 11.000 que tengo eh que eso es 493 cake más a ustedes no lo están viendo espérate ahí 30 días 500 dólares cada 7 días 126 dólares y cada día 18 dólares es menos de un cake ahora mismo el cake está a a 18 dólares o sea yo estoy ganándome un cake diario entendieron violación de seguridad que pasó la 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 agatada si tuvieras en tus manos la información de una violación de una wallet de criptomoneda que harías haría un video loco porque yo al final soy youtuber no entiendo marciano cuál es cuál es el ft que busque y sale y sale el pidas ft es el token ft marciano pero en el video decía que era un 83% apobajó porque yo tengo aquí foto que yo le he tomado es que cambia el api cambia ahora están pagando menos pero yo tengo foto aquí déjame ver wow los sudores espérate estoy sudando señores robert kiyosaki ha estado hablando ha estado diciendo muchas cosas yo he subido varios posts a mi instagram no sé si ustedes quieren que hablemos de ese tema ahora y yo lo puedo hacer aquí como amigos normal en una conversación normal no la última vez era un 54% que estaban pagando pero mira yo tenía como 12.000 dólares ahora mismo con que yo estoy perdiendo como como 1100 dólares pero yo estoy tranquilo porque yo no lo voy a sacar eso mañana tú me entiendes eso yo quiero que crea que suba y ya habla de robert hablamos de robert marciano estoy creando un proyecto de minado de larga distancia y bajo consumo master maverick te acabo un video dice que mira aquí habemos 1200 personas y tú eres el primero que me menciona al cazafantasma como yo le digo en verdad yo no quiero perder mi tiempo con ese man en verdad ya yo ya yo hablé lo que tenía que decir de él un tipo que no tiene valor no tiene valor para mostrar su cara yo siento que yo reaccionar a lo que ese tipo diga es simplemente una pérdida de tiempo y mire el impacto que él crea que solamente hay 1200 personas aquí una persona que lo está lo está preguntando lo está preguntando así que yo no creo que sea necesario tú sabes de hablar de de ese ratoncito el soporte en español de Bynum email de soporte en español de Bynum a ver ella me pasó un Bynum punto con es slash chat el mínimo para PancakeSwap no hay mínimo que yo entienda déjame ver no creo que hay mínimo pero loco que si tú vas a poner mejor que tú pongas por lo menos 200 dólares 500 dólares creo yo creo yo que no hable de ese parigua yo no es necesario si es que vamos a perder tiempo con un tipo es pérdida de tiempo con un tipo que ha desarrollado su canal completo habla mal de otra gente nada más entonces es como que ya tú te das cuenta que lo que el tipo quiere es que uno le responda que uno cree esta vaina entonces va a ser pérdida de tiempo si me pongo a hablar de eso no le voy a aportar nada yo prefiero mejor hablar un poquito de Robert Kiyosaki dar mi opinión de él y de lo que él tiene que decir porque yo siento que el tipo tiene mucha influencia en Latinoamérica una influencia que ya él ha perdido en los Estados Unidos la gente aquí no le hace caso en verdad vamos a hablar de eso vamos a hablar de eso muy buenos días amigos y suscriptores del canal de finanzas estoy aquí en un live esto es en vivo nada escrito verdad al natural no preparado ni nada y llega a mi atención varios marcianos y me dicen marciano que tú crees de Robert Kiyosaki Robert Kiyosaki ha estado haciendo post y yo hace como un año yo dije que yo no le yo no le creo mucho a Kiyosaki por cositas así que vi de él y yo veo que mucha gente en la comunidad latina lo ve como un dios Iván y yo tú sabes yo respeto y yo dejé eso a un lado como que déjame dejarlo así que sigan viviendo ese mundo que está bien o sea yo no tengo nada en contra de Robert amé su primer libro Padre Rico Padre Pobre aunque después de que ya yo estoy metido en esto estoy viendo como que el libro fue un buen un buen como el libro tiene un título muy atractivo es como un buen clip ve el libro y el libro tiene puntos interesantes pero lo de rico pobre cuando yo me enteré que no sé si usted sabe yo me enteré que el padre rico y el padre pobre en verdad no existieron es una historia ficticia es una historia de mentira que es bacano ok porque cuando tú vas al cine a ver una película no necesariamente la película es real la historia del Titanic Gabriel verdad que la historia del Titanic no es verdad la viejita Iván eso no es verdad la historia del Titanic de la viejita no es verdad eso verdad no no es o sea el Titanic es real el Titanic es real pero la historia de Jack y de eso eso no es verdad entonces tú sabes entonces uno aprecia ese tipo de cosas que le metan porque el Titanic se hundió de verdad pero le pusieron una historia romántica alrededor un tipo un estilo fue como Romeo y Julieta tú sabes como que hicieron lo de Romeo y Julieta que la familia no lo quería y que había un malo que lo quería matar en el barco y el malo andaba con pitoles en el barco y todo tú sabes son cosas como que pero ese no el tema no es el tema es de Robert Kiyosaki el libro es muy bueno me gustó sé que se ha dado en muchas escuelas allá afuera y todo pero el tipo ahora él no ha vuelto a dar un palo así con ese libro no es como que él es tan duro escribiendo porque él ha escrito varios libros pero esos otros libros no es como o sea se han leído por la fama del primer libro a él cada vez que hablan de él dicen el autor de Rich Daren por da como que ese ha sido su más grande mérito y si tú te pones a analizarlo bien es el único realmente pero ahora el tipo vamos a verlo en su twitter aquí está diciendo el twitter de él es como que va a haber una va a haber una crisis va a haber una crisis viene una crisis crisis tal crisis tal crisis 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 entonces llega un punto cuando tú dices como que coño tú le bajas un poquito a lo que a lo que él tenga que decir me entiende el federal gobierno que si ok ya está market crash coming en octubre oye un gigante market crash en octubre si tú te pones a pensar con la mente fría él no es duro en la bolsa de valores tú lo sigue a él o tú lo conoces a él no fue por los logros que él ha tenido en la bolsa de valores sino por el libro que él hizo que se pegó él no es Warren Buffett él no le llega ni a la mitad de lo que es Warren Buffett no nos podemos confundir de personaje porque Robert Kiyosaki hizo un libro de una historia ficticia que se inventó interesante buena lo supo vender se vendió en el mundo entero miles de traducciones duro él es duro escribiendo libros y haciendo vainas ficticias bien pero no lo podemos poner en la misma casilla de Warren Buffett y no estoy diciendo nada malo de Kiyosaki no es que digo que borren lo que no lo sigan ni nada sino como que hay que entender que por el hecho de que una persona sea grande en algo eso no lo hace automáticamente grande en otra cosa no 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 funciona así el tipo yo vi varias cosas que me decepcionaron de él yo por ejemplo leí su libro yo estaba aquí en los Estados Unidos en la parte de atrás del libro de él él promociona unos cursos talleres de eso de padre rico y padre pobre yo fui yo personalmente fui a esos grupos y esos grupos usando el nombre de él porque él ni fue él ni estaba esos grupos los que te trataban de vender vainas cursos talleres yo fui y yo jugué el yo tengo por ahí el diplomita que te dan yo jugué el juego ese de la rata de padre rico y padre pobre y yo era un camionero y yo gané el juego y había una doctora había un ingeniero o sea en el juego tú tienes como una profesión y a mí me tocó al azar ser camionero pero yo como había acabado de leer el libro yo o no sé si lo hicieron para que yo ganara y me emocionara pero yo todo el dinero que tenía yo lo invertí lo invertí lo invertí lo invertí lo invertí y yo gané el juego el juego de la rata fue el primero que salió me encantó fue una bonita experiencia y todo pero te querían vender algo compra tal curso compra tal taller y yo como que no fui pero está bien eso no me hizo cambiar la opinión sobre él yo dije como que está medio raro también yo fui a curso taller de Donald Trump yo leí el libro de él con Donald Trump también el que el de porque queremos que seas rico ellos tienen un libro Donald Trump y Robert Kiyosaki yo me leí ese libro yo leí como tres libros de Donald Trump me encantaba pero al final del libro te decían que vaya a un freaking taller de que para completar para tú ahora ser más duro de verdad es como estos canales de YouTube que vienen y te te venden vainas pero dicen aquí te vamos a dejar el curso de nosotros y yo fui al de Donald Trump también ahí era más sicario todavía ahí era ven te vamos a enseñar a comprar una casa el primer paso que debes hacer es hacer que tu tarjeta de crédito le suban el límite y te ponían a llamar y que busque el número de atrás de tu tarjeta de crédito y dile que tú te vas a casar mañana que tú necesitas que te suban el límite y la gente se ponía a llamar y yo lo vi con mis ojos que se lo van a tragar a la tierra y ellos ahí mismo le vendían el curso de que ah tenemos un curso de tres días tres mil y pico de dólares y yo yo me salí de eso yo fui conocí mucha gente tengo muchos amigos que lo conocí ahí pero yo me salí de eso porque te metían como que en esa cultura y ese mundo pero ya Robert Kiyosaki quedó atrás del tema yo no lo dejé pero he visto cosas Donald Trump si usted no ha visto un documental muy duro se llama Daddy Money en Instagram en Netflix Money Donald Trump tienen que ver este hay un capítulo en Daddy Money que es sobre Donald Trump y todas las estafas que Donald Trump ha hecho tienen que ver eso para que entiendan de dónde viene todo miren aquí el trailer no le voy a poner audio ni nada mira de Trump Building que si yo qué mira los cursos ahí los talleres y ahí dice de cómo Trump Trump tenía una universidad y todo y estafó a pila de gente en una de esas partes no sé algo en la mente me dijo pero maca yo conocí a Donald Trump tú ves como que cuando tú conectas a veces yo me paro y digo cómo diablo yo conocí a Gabriel y tú como que le das un poquito atrás la mente y dices ay yo conocí a Gabriel sí cuando fui y tú te pones recordar yo dije cuando yo vi este documental yo dije cómo yo conocí a Donald Trump ah Donald Trump yo leí el libro mira es un vaina de verdad pero el de Donald Trump es uno durísimo yo leí el libro de por qué queremos y después yo me puse a ver YouTube en YouTube aparece todo yo me puse a ver y puse aquí Robert Kiyosaki mira toda la vaina que hay en español pero tú pones scam y ya para asegurarte verdad y yo vine aquí yo ok este es un YouTuber amigo mío padre Spouse estos son YouTubers diciendo lo mismo que yo estoy diciendo pero yo quiero algo va aquí duro y yo vi este este reportaje mire este reportaje que está aquí tú ves todo eso es Big Scan porque el tipo en los Estados Unidos le digo Robert Kiyosaki aquí no quieren saber de él no quieren saber de él chequea esto vamos a ponerlo para que ustedes escuchen también y yo le voy a ir traduciendo mi opinión sobre Robert Kiyosaki es mi humilde opinión no estoy diciendo que que lo dejen de seguir sino vaina tú sabes que uno uno investiga en verdad uno se pasa los días investigando y viendo documental y viendo vaina so uno tiene muchas cosas que decir cuando uno va a decir algo tú ves chequeate aquí este documental viejo la tercera parte reach that for that Robert Kiyosaki expose eso es como la verdad de Robert Kiyosaki mira este reportaje investigativo como él le dijo que si yo que their only goal is to take your money chequeate esto a los cursos que fue Marciano yo hace cinco minutos le estaba diciendo que yo fui a curso y talleres me entiende esto shocking los instructores mira aquí yo no tengo video yo no tengo video pues yo no era youtuber en ese tiempo cuando yo fui yo no iba a ir a grabar todo pero miren este video dentro de la conferencia a la que yo fui vean esto esto yo lo vi años después de yo haber ido a la conferencia estamos dentro dentro de los talleres de Roberto Kiyosaki los talleres que te dicen aprende a hacerte rico ojo mira eso aprende a ser rico vendiéndote cursos para ser rico what yo dije mi esquina yo vi este reportaje yo dije oh rich dad says it doesn't take your money to make money it takes somebody else's money it also takes credit cards oye te toman tarjeta de crédito according to our trainer Mark Mousseau he ordered us to go raise our limits oye lo mismo que a mi me sucedió a mi tú viste lo que ella dijo te ordenan a elevar el límite de tu tarjeta de crédito tú vas a esa vaina con tu tarjeta de crédito que el límite es 3000 dólares ya tú en tu mente tú tienes 3000 dólares pero cuando alguien te dice elévalo a 10.000 dólares para que tú compres un curso tú llamas la tarjeta de crédito y te lo elevan de una vez me entiendes entonces ellos te dicen ahí eleva tu límite de crédito y ahí mismo te venden el curso imagínate a ti que te den 7.000 dólares ahora mismo y yo te estoy vendiendo un curso de 3000 dólares tú vas a decir uy de oportunidad baby mira es muy riesgoso subir el límite de mi tarjeta de crédito oye él le está diciendo tú estás aquí y chequea a él para no alargarlo mucho el video este tipo dice que que perdió la casa vean ese video señores se llama reach the expose tú pones rollo el kiyosaki scam vean ese video este tipo está analizando las estrategias de ventas que ellos usan oye yo no lo compré porque yo estaba rototén yo estaba yo trabajaba en mcdonald cuando yo fui a eso miren el deseo de superación que yo tenía en mcdonald y yo fui a ese vaina y yo no lo compré porque yo estaba roto yo no tenía dinero pero a mí casi me convencieron hay en una parte aquí que robert kiyosaki habla y todo ella lo agarra a él y le dice y él dice no que si yo qué y él tuvo mucho problema mire esa vaina estamos hablando de él y sale un anuncio de él oh my god oh my god este tipo sigue en lo mismo oh dios mío vendiendo cursos todavía warren buffett no vende maldito curso oh my god me sale un maldito anuncio de robert kiyosaki me voy a matar oh dios mío en el mismo video de él él sigue en lo mismo oh dios mira 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 él sale aquí oye es el mismo oh dios mío oh dios mío que yo he recibido yo he recibido quejas y yo voy a chequear discutiendo con la reportera el tipo habla bonito y todo pero eso fue mi historia con robert kiyosaki eso es eso es porque yo no le hago mucho caso a él verdad vamos sigamos aquí no se me no se me pero eso es mi historia personal yo he visto esta vaina tuve este video exposing a robert kiyosaki que es mejor amigo de donald trump que donald trump es otro estafador imagínate tú tú dices pero ven acá no son dime con quien anda y te diré quien eres el book es un scam mira esto pero hay mucha gente que como leyeron a robert kiyosaki en la escuela lo adoran y vaina y por eso yo dije dame yo no meterme en este peo y dejé esa vaina así pero vamos a lo más reciente en mi instagram yo publiqué de que si tú le hubieses hecho caso a robert kiyosaki para invertir tú hubieses quebrado tú me entiendes porque mira en esta imagen perdón que me publiqué en mi instagram si no me sigue sígueme perdón cada vez que robert kiyosaki dice que el mercado va a caer mira que pasa con el mercado esa imagen ustedes tienen que descargarla verla leerla ver la fecha de los tweets buscarlos porque están ahí y tú te vas a dar cuenta que el tipo que está hablando disparate porque no sucede ah marciano pero tú estás diciendo que tú sabes más que él yo no estoy diciendo que sea más que él pues yo no ando diciendo que el mercado va a caer y dándolo con seguridad está diciendo no que va a caer mañana y mira el mercado como sube pero que vean la imagen grande tú estás matando y tienes que ver la imagen en grande y tú vas a decir coño espérate este tipo mira aquí dijo lo he estado mira el mercado como ha subido y él diciendo que el mercado va a caer the biggest crash ever tú buscas en la noticia Robert Kiyosaki crash él dijo que el mercado iba a tener una gran caída en el 2016 hay gente que vende eso vende el miedo vende porque tú crees que estábamos hablando de esto al inicio el miedo vende y él vende miedo Rich Dad oye como él se llama el nombre de él es autor de Rich Dad porque ese fue el único logro que él tuvo en su vida si cuando a mí me van a presentar dicen el que dobló el iPhone 6 Plus coño van a decir no porque ese fue el único logro que él tuvo en su vida dobló el iPhone no dice que va a venir oye que va a venir un un market crash en el 2016 ay Dios mío no no se le puede hacer caso se le respeta no se le insulta verdad y adivina que adivina que él sacó un libro de que de profecía ahora es profeta me corté o sigo aquí sigo aquí chequea Rich Dad Prophecy señores él sacó un libro de que del o sea o sea soy yo solamente o ustedes están entendiendo o sea él sacó un libro de la profecía o sea what the fuck y como en ese tiempo estaba pegado lo de lo illuminati y vaina él puso la pirámide de lo illuminati aquí el ignorante que no sabe viene y dice este debe de saber algo que lo illuminati no nos están diciendo él vende eso el libro de él después de que tú lo lees léanlo ahora el de ya después de que tú tienes un poquito de educación financiera tú te vas a dar cuenta que el libro de él mucho queremos el libro de él porque lo leímos cuando no sabíamos limpiar no bien el culito cuando leímos ese libro real lo que son de que que seguidores no nos sabíamos bien limpiar el culito cuando leímos el libro y quedamos locos con él ay que ese tipo un duro si yo aprendí mucho wow 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 pero cuando tú te metes de verdad tú te vas a dar cuenta que eso de que poor and rich eso no existe de que ser pobre y rico eso no existe verá todo está aquí en la mente pero es un tema para otro video so el tipo viene vendiendo miedo desde hace mucho tiempo si no es que yo le estoy diciendo que si usted tiene el libro de él que lo queme yo tengo el libro de él por ahí léalo el libro de él es un buen inicio pero no le haga mucho caso ok marciano la gente de goharbi son fan de kiyosaki ya tú ya por ahí ya tú sabes marciano hace un debate con maverick maverick coño ese señor ni tiene valor para mostrar su cara en su canal mucho menos va a tener valor de venir para acá no tiene valor libro que les recomiendo quieren que les recomiende padre libro para que no sea todo negativo en audiolibre.audible.com usted puede cargar el libro gratis porque este libro del de padre rico y padre pobre no lo que te da es en teoría lo que tú debes de hacer pero ya en la práctica mira how I made two million dollars in the stock market buen libro buen libro ¿dónde está? míralo aquí y este libro no se fue viral este libro tú no lo conocías lo viral ¿qué hemos aprendido de whatsapp? ¿qué hemos aprendido de lo viral? lo viral no necesariamente quiere decir que sea bueno checate este el mejor de todo el mejor de todo ¿dónde está? es decir no the psychology of trading the psychology of trading señores señores how to day trade for a living este es este no me acuerdo bien ¿cómo hacer day trade de para vivir una guía para principiantes de las herramientas y las tácticas pero no sé por qué está en ese color no sé por qué está en ese color el que yo leí era rojo disciplina déjame ver déjame ver si ponerlo en otro lado the psychology of day trade vamos a ver si es the psychology of trading Brett Brettonhuntz este es el tipo Brett Brettonhuntz en audible yo lo debo detener libros déjame ver no me haga pasar vergüenza marciano ay coñazo espérate déjame ver audible.com vamos a ver los libros que yo he leído he escuchado también pues yo no tengo mucho tiempo yo leo yo lo escucho mucho library autodisciplina ese no de que manipulación yo no no lo leí míralo aquí queremos que seas rico ese yo lo leí hace mucho pero lo compré otra vez en audio para escuchar otra vez este the intelligent investor de benjamin graham tomenle captura de pantalla the intelligent investor el audio está ahí esto no tiene que ver tampoco esto how i made two million dollars ese ya se lo mostré mucha mucha vaina de convencimiento yo tengo aquí yo no sé por qué autodisciplina míralo aquí padre rico padre pobre yo lo tengo yo no lo voy a borrar ni nada ustedes creen que es mentira pero yo lo leí hace mucho tiempo atrás pero lo volví a comprar aquí para escucharlo a veces me gusta tenerlo aquí porque yo lo escucho a veces cuando yo quiera y es bueno ok ahí están el libro de luisito comunica porque yo apoyo ustedes creen que yo soy hate de luisito y viene un video de luisito comunica ahora yo lo quiero a luisito comunica luisito comunica yo lo quiero y lo respeto mucho como creador no es mentira tengo su libro y todo no es mentira mira ustedes creen que es mentira lo único que a veces tengo que decirle si hace un error en tecnología y ya pero con todo el cariño y el amor posible porque la idea es ayudarnos entre todos no lo he leído el libro cuando estuve aquí no lo he escuchado pero yo lo compré para apoyar apoyando señora hay que apoyarnos entre nosotros latinos ok no es que lo recomiende ok pero ahí está marciano para cuando tu libro coño lo que no sé no sé si escribió el libro pero tengo muchas cosas que decir hablamos en un minuto señores marciano finanzas cierra sección se puede invertir ¿será que el yuan chino tendrá coño no grabé el final de eso espérate déjame darle conclusión a robert kiyosaki que me fui o yo di la conclusión conclusión de robert kiyosaki él fue duro pero ahora usa esa fama para vender miedo y hay que tener cuidado eso es todo lo que voy a decir el tipo está a veces tirando como que como que él quiere ser político también como que quiere ser presidente ok tirándole a Joe Biden el puro republicano hermanito de Donald Trump el hermano de Donald Trump hermano ustedes que ustedes que odian a Donald Trump este super super republicano si ustedes supieran no lo dejarán entrar a latinoamérica de lo que ese tipo ama a Donald Trump bitcoin is booming gold is ten el 50% below all time high dollars dropping the best lowest risk bitcoin is the greatest upside with dollars dropping el tipo tiene plata 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 él compra mucha plata ve richda words always remember las vegas was not built on winners tú ves eso de que él quiere vender lo del richda como él pero no es mentira la historia de richda pero bueno hágale caso si usted quiere yo di mi punto marciano finanzas cierra sección no llegó nunca el bitcoin a 27 no el bitcoin llegó a 27 mil en mayo cuando comencé el bitcoin llegó a 27 déjame ver en coin market cap de una vez para verlo rápido coño que esa vaina de bonus cake el bitcoin no llegó nunca 27 no aquí fue el punto más bajo 29 no compró cuando él lo dijo en mayo mira cuando él lo dijo en mayo y que bitcoin crashing déjame ver aquí es que tú te das cuenta bitcoin crashing mayo 30 verdad él dijo que bitcoin estaba crashing en mayo 30 vamos a ver mayo mayo 30 él lo dijo aquí en esta caída aquí aquí en los 34 por aquí porque había caído desde los 63 mil cayó verdad a 35 y él dijo aquí mayo 30 estaba a 37 mil el bitcoin verdad me siguen me siguen me siguen te seguimos si llegó a 27 aquí dice que no pero bueno puede ser que sí 29 dónde llegó a 27 dónde llegó a 27 a 27 mil dólares curiosidad nada más si te seguimos si dale llegó a 29 y después de ahí chupum pero el tipo nunca dice ahora va a subir ahí es que tú te das cuenta te seguimos no no llegó ahí es que tú te das cuenta si el tipo es duro o el vender miedo porque vamos a ver bitcoin llegó a 29 él nos hizo un tweet diciendo ahora va para arriba compren vamos a ver otra vez con la misma vaina de my rich dad donde él dijo ahora está subiendo ya compren no marciano madre mía que para esta sangría no joda ya 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 le dedicamos mucho tiempo a robert kiyosaki no hablemos más del tema ya ustedes saben a qué yo me refiero con él ya ustedes saben cómo yo me siento hacia él y listo saludos desde austria trading latino y que tiene si richda ha hecho millones ya pasemos su página ya pasemos la página es verdad yo tengo que irme ya señores hicimos dos videitos tengo que publicar el video de Luisillo el pillo que se compró nuevos teléfonos ya nos vamos fue un placer estar aquí es correcto ahí voy a coger esa foto y la voy a subir para mi twitter ya bro ya yo entendí no soy yo que lo digo ustedes tienen que estar claro que no soy yo que está diciendo que ya comida ña 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 voy para arriba ya porque tengo que publicar un video y tengo que hacer mucho video para el canal de tecnología esto es para marciano que se lo pasa llorando y no supera el dolor que lleva por Apple pero tengo bueno dolor 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 y soy inversionista en primera línea con Apple eso no es dolor no creo que eso sea dolor no la gente pone una pelea y que este para marciano vamos a ver Apple puede llegar tarde pero lo hace mejor ese tipo es duro ese tipo ese tipo es duro ¿cuándo te vas a dejar los bigotones marcianos a los desde BSA East a 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 Gracias. ¿Ves? Es Buenos Aires. Gracias. Saludo a mi gente linda de Buenos Aires. Todo día se aprende. Tengo mil dólares en XRP. ¿Es bueno comprar Bitcoin hoy? Yo creo que sí. Si tú a largo plazo, sí. Claro que sí es bueno. Lo digo responsablemente yo. Ah, Marciano, ¿va a seguir cayendo? No, yo no sé si va a seguir cayendo. Yo no tengo una bolita mágica. Yo no tengo una bolita mágica. ¿Por qué hay tantos paperhams lloricas aquí? Aquí no hay hate. Aquí está la comunidad más linda y bonita que yo he conocido en el mundo del mundo mundial. Dame un segundo. Ay, esta es la comunidad más linda. Tendré que vender caricias. Dígale no al hate, señores. Recuerden, el hate no da nada bueno. Pero si usted quiere también. Si no, usted le puede seguir diciendo que sí. Phantom, muy buena, señores. Yo compraría Phantom. Yo compraría Phantom si tuviera más dinero. Que Apple hace la cosa tarde, pero la hace mejor. Claro que la va a hacer mejor porque la está haciendo tarde. Una cosa es consecuente a otra. Si a los dos en la escuela nos ponen una tarea, ¿verdad? Y tú entregas la tarea primero y yo puedo ver tu tarea. Eso no es nuevo. ¿Verdad? No es nuevo. Si yo puedo ver tu tarea, ver lo que tú hiciste, ver tus fallos. Lo más lógico es que cuando yo haga la tarea, la voy a hacer mejor o no. O no. Eso no es nada ilógico. No es nada ilógico, en verdad. O sea, no hay nada ahí que se salga de la lógica humana. Si hace algo tarde, obviamente lo va a hacer mejor. Me alegra saber que sin saber usted hable de inversión en bolsa de valores. Me alegra saber que sin saber usted hable. Bueno, así es la vida, loco. Diría a mi mujer que me deje comprar. Marciano, ¿has visto los stocks hoy? Bitcoin está aguantando la sangría más o menos. Sí, veo stock market. No, el stock market está feo, feo, feo para fotos. Mira eso. Ahí no hay buena noticia, ¿no? ¿Recuerdan que un día hicimos esto? ¿A ustedes les gustó? ¿Recuerdan? Germany, Switzerland. No. Belgium. No, no es conozco ese país. Beer market. Beer market. Ah, tú ves, yo me sé alguna. Ese es fácil. ¿Cuánto dura un dólar vivo? No jodas. ¿24 meses? No. ¿Cuál es? ¿18 meses? No mames. Ya, no vamos a seguir en eso, espérate. Mercado está rojo. Me voy. Me voy. Me voy, señores. Voy a comer y voy a publicar un video. Hablamos en un minuto, señores. Eh, le ponemos algo como que, porque él no puso mucho huevo. Un pequeño errorcito así. Este video me gustó porque este video está dando su opinión. ¿Me entiende? Ahora, dale, Luisito está algo así como que está diciendo, como el del apo, guay, ¿te acuerdas? Por fin dijo algo bueno, algo así. Por fin dijo la verdad. Tú eres el youtuber más raro. Tú solo sales a hablar cuando las monedas están en el suelo. No, bebé. ¿Cómo así? Yo hablo también cuando las monedas están arriba. Yo estoy todo día aquí. Marciano, vea Telegram. ¿Qué está pasando en Telegram? 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 Yo lo voy a dejar, señores, porque tengo que ir a comer. Me estoy haciendo pipí ya. Del canal de finanzas. Estoy ahí. ¿Qué está pasando aquí? Yo estoy ahí. Sí, ya yo dije. ¿El Telegram de los VIP? Ya lo va por 33% esto. Déjame yo subir. Déjame yo subir. ¿Cómo nos unimos al canal? ¿Cómo puedo unir al grupo de Telegram? Enlace en la descripción. Hablamos de eso en otra. Marciano, explica por qué puesta esa camisa. Eres madurista, socialista. Brother, esta camisa es de Venezuela. Esta camisa no dice de Maduro por ninguna parte. Esta camisa fue mi recuerdo de cuando yo fui a Venezuela. Igual que yo cargo la de Chile, la de Argentina. Mucho orgullo de mi gente en Latinoamérica. Muy orgulloso de ser latinoamericano. Esto no tiene que ver nada con política. Nada. En lo absoluto. ¿Qué opina de Mario Gómez de El Salvador? Ese tipo no quiere el bien para todos. Ese tipo no confía mucho en ese loco. No confía mucho en ese loco. Está en contra del Bitcoin. Yo lo que quiero invitar para un debate, pero él tiene miedo. No quiere hablarme en un live stream. Hablarme y venir a debatir. Hay gente que tiene miedo a debatir conmigo. Pero yo no me gusta que tengan ese miedo. Yo no soy comunista. Déjame yo ver este video porque Dani se atreve a sacarle algo. Yo ocho minutos. Ahora sí. Me voy. Hablamos en un ratito. Tal vez haga otro live stream o no. Tengo que trabajar. Tesla es el único stock, incluyendo las criptos, que no me ha causado bajas totales. Atom y Luna. Dura. Luna. Dura Luna. Tengo varias lunas. Tengo lunas, señores. Ahora sí, ya lo dejo. Ahora sí, me tengo que ir. Me quisiera quedar, pero me tengo que ir.